Madre mía No he podido hacerme la cola, no me ha dado tiempo Perdonar Perdonar el desastre Sí, vamos a jugar a Among Us Ahora Llego un poco tarde, lo sé, perdón Estaba con la familia Ahora voy a llamar a estos A ver A ver si no 24 Voy a llamar a Uy, ¿no está el Jordi conectado? Qué raro Aquí lo voy a llamar al Daniel Es ahora dormío este, voy a llamarlo Vamos a ver qué dice También es un pelín liado, a ver Antes voy a añadir a Oh my god Te has dormido, ¿verdad? Sí Vale, pues Llegas 10 minutos tarde, anda, corre Estás en directo El men este Vamos a ver El men este, vamos a ver Eh Pedir amigo ¿Cómo se llama? Ya que lo sabía No No Merci Oye No Estás vamos a abrir Steam Vamos a poner esto aquí Biblioteca. Las ongas. Vale. Hablan desde Steam. LOL. Eh... ¿Cómo saldría de aquí? Mercy 94. ¿Lo puedes hacer? ¿Qué? No sé. No sé. Ahora, ahora, que las mayúsculas importan aquí, lol, y aquí también. Ah, si, mira, ahora. Vale, a ver. Entonces es cual que ha dicho de decirle a Uyye, a ver si tengo Uyye aquí abierto, no. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Qué fuerte estás. Gracias, tío. Carlos. Hola. Buenas. Hola. 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 ¿Cómo cambiar el micro? Tengo dos, tío, pero otro que no el que tengo puesto. Aquí, entrada de voz. Ahora. Hola. Hola pesada esta. Star. La diva se ha ido. Ah, no. Vale. Ahí estamos, es la diva. No, que no. Carlos no es la diva. Estaría bien, ¿eh? Por eso. Que hay una que se llama la diva, que se acaba de ir. Vale. Ahora hay espacio. Ahora de sobras. Perfecto. Estoy diciendo que hemos un poco liado. Tío, nos vamos a Discord. No, no, no. Tienen que entrar a Steam directamente, me refiero. Pero... Es un poco absurdo también. Ya ves ahí chupando RAM de gratis. Consuelo bastante. Si no, si no, le vamos dando. Está público ahora mismo. Paso la oportunidad. La otra es. Tengo al menester. Steam. Hay primo seguro. Pues señor, voy entrando tú también. Ahora entro. Estamos... Yo no sé qué pasa. Estamos en Norteamérica porque a Europa no van los servidores. Ah, pero hay un truco para la Europa. Haces un servidor europeo. Te funciona. Con el mismo código. Lo pones, cambias a americano y lo pones. No te va a funcionar, obviamente. Vuelves a europeo, lo pones y te funciona. Es raro, pero funciona. O sea, tú creas un servidor europeo, ¿vale? Tiene un código. Que eso funciona en Europa, ¿no? Sí. Vale. Pero es que no llega a crearlo. Ah, no llega a crearlo. Se queda y se queda. Qué raro. Si yo creé hace nada, tío. Eres player, tío. A ver. En línea. Los asesinos. Los asesinos. Polu. El mismo. Yo lo he creado. Yo lo he creado, tío. Yo lo he creado en privado, claro. Ah, lo he creado en privado. Claro. No, pero claro. En privado el problema es que no nos entraría más gente. Sí. Pero somos nueve, ¿no? Sí. Bueno, somos cuatro. Ahora somos seis porque ha entrado random. Ah, vale, 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 vale. Entiendo. Pensaba que eran seis amigos tuyos. Vale, vale, vale. No, no, no. Si te lo diga que éramos cuatro, tío. Ya, pero no se me ha dicho eso. A ver, somos siete al final yo. Joder. Porque la gente está entrando en la sala. A ver, si quieres reclutamos, Sergio. Si no recluto a uno de tus colegas. Si no aviso, vale, aviso. Ah, este es en dos Américas, es verdad. Línea. Norteamérica. El ping está guapo. Sí. 156. El ping es tremendo. A ver, voy a invitar a este. Para completar. Pues ahora... Quedan solo dos huecos. Carlos está dentro ya? Sí, acaba en Tarjo. Sí, sí. ¿Quién es? El dual6. He metido a mi colega. Ah, por él. El marrón. No, tío, dejad a mi niño en paz, es un psicopata en potencia. Buenas. Acaba de poner el player Ock con Q. Buenas. Hola, Jordi. Se ha cerrado el servidor por inactividad. Jordi, ¿has salado UG al final? No, 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 no podía avisar. Ah, es que se ha quedado sobado. Yo creo yo partida, ando. Venga, crea la partida. Es que es muy lento, catalán. A ver, estamos esperando, llevamos media hora esperando, tío. K-E-C-A-E-C-F. Lo escribo. Tío, copia U. ¿Has visto qué buen uso le saco al ordenador? Eh, Dani. ¿Qué? El buen uso que le saco al ordenador. Ah, buen uso. Hombre, sí, por supuesto, tío. El juego más potente que hay. Buah. Lo ponemos en modo chungo. El buen PC de la empresa, ¿o qué? No, no, no. No, que va, que va. Se ha comprado un PC, un maquinote. Fuah. He dejado 3.000 pavos en la máquina. La buena máquina. Yo, 3.000 coagos. ¿Qué quieres decir con modo difícil, envenenado? Eh, que no se confirmen las ejections. O sea, que cuando echamos a alguien no se sabe si es... Eh... Hombre, esto por supuesto. Sí. ¿Y el visual task lo tienes activado siempre? Eh... ¿El visual? Sí. Lo tengo. Lo tengo activado. Es porque mucha gente lo que hace es seguir a otros para ver si hacen las misiones. Entonces, si está activado, tú ves como el otro tira a la basura, por ejemplo. Pero si tienes activado, no lo ves. No sabes si está haciendo la misión o no. ¿Es servidor de Europa? No, es América. Europa no les dejaba hacer una pública. Ya, veseado, ¿no? El día o este se conecta ya, ¿o no? A ver, si no lo abrimos, abrimos sala y va entrando gente. Esto... Si no nos vuelven a cerrar por inactividad, eh. Sí, sí, ya. Vale, pongo tiempo de discusión 30 segundos. Recarga de emergencia 15. Ya que poco. Recarga de emergencia son las alertas. No, es el botón. No, cuando apretas el botón vermello. Vale, no. Entonces le pongo un... Yo siempre pongo 30 de esos y 30 de asesinato, que sea más o menos de mismo. Ah, no haya un handicap a ninguno. Pero no sé cómo jugáis. No, no había puesto tiempo de asesinato todavía. 30 segundos. ¿Distancia la pongo normal o corta? Como veáis. Normal, ¿no? Al gusto. ¿Quién le gusta ser un asesinato? A ver, larga no, porque es muy fumada. Desde Cancún. Entonces no ves quién ha matado. Sí, sí, sí. Desde la otra punta de la sala te mata, tío. Es muy... Sí. ¿Viene tu gol? ¿Viene el resto o no, tío? Si no le... Por ejemplo, public si no, Dania. Vale. ¿Si con normal ya nos pillan cuando asesinamos? O a veces... No, era... Los otros días jugamos corto, eh. Jugamos en corto. Ah, fue un corto. Ah... Sí. A mi primo... Joder. Lo pongo en corto si queréis, ya está. ¿Hay animación cuando se asesina o no? Solo a los que asesinan. No, pero si la ven... No, no se ve, no se ve. O sea, si no te están asesinando a ti, el resto solo ve que uno muere y ya está. No, no ven que alguien está matando a alguien. De hecho, una de las... Una de las... Cabronadas que hay es juntarse siete en un punto y el asesino matará a alguien y nadie está bien. Viene Flow. ¿Viene Flow? Ojo, que además es el mod 9 y todo. Vale, lo voy a agregar porque... Mi primo se va cambiando de usuario como quien se cambia de pijama, ¿sabes? ¿Estás streameando o no? Sí. Sí, sí. Esto, si se viene, que se venga fast... Que quedan dos puestos. Vale, ya está. Mi prueba lo ha agregado, ahora lo... Y tenemos otro más que viene. Vale, José se ha ido. Vale, José es maligna. No importa. Al carré. Nos veo fuera de la sala. No sé por qué. Sí, también lo estoy viendo más claro, eh. Si no se tarda mucho le damos uno. Yo tampoco son largas. Hostia, perdona. No te haya visto. Lo podrías darle y... Merci, tío. Lo hacemos, vamos a tirar vuestro miedo. A ver. Ojo. El menor. Este va a pillar. Este va a pillar lo negro, ¿no? Cuántos somos... Si somos... Esto podemos ir echando, eh. Una partida, si queréis. Mientras. Si echamos una, tío. Hostia, está Flow. Me esperará Flow que entre. Chichale. Hostia. A pesar de... Bueno, entrará en la siguiente. Dani, impostor. El negro, el negro. No empecemos con los racismos. Uy, que no he visto lo que tengo que hacer. Uy, esta misión no... Empezamos bien. ¿Hay botón para el mapa? Si, a ver... ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, tercer spot. No, botón, botón. No, botón. Madre mía. El tabulador. ¿Eh? ¿El tabulador? Sí. ¿Report? ¡Oh, Dios! ¿Y el que ha pasado? Hostia, tío. ¿Efa? ¿Han vuelto más bien de la opción de reporte? ¿Ves cómo iba a pillar? Solo diré que el menor... El menor era mi hermano. La han matado. ¿Pero alguien ha visto algo o qué? No, eh... Me ha salido la opción de reportar y ni siquiera he llegado a ver el cuerpo, tío. Me gusta la defensa de la manera. ¿Quién ha sido? ¿A qué cuerpo han descubierto? Qué colores ha salido. No tengo ni idea. Buah. Era el rosa, ¿no? Vale. ¿Quién ha visto al rosa antes? El último. Yo te he visto ahí solo. Yo estaba haciendo una tarea. Joder. Hacemos un skip, tío. No, no. No, no. Yo creo que es el que ha reportado. Sí, hombre. Siempre pone que no digas que seas azul, eh. Vale, Dani, faltas tú. Después he de cambiar el temps de la votación. No sé por qué... O sea, por qué ha surgido algunos segundos. ¡Ojo! ¡Hostia, sí! ¡Ojo! ¡Pero por de a mí! ¡Madre mía! ¡Así súper rango! A ver, tienes que cambiar el micro, Jordi. Porque creo que te coge el micro principal. Tienes que ir a las opciones del micro y cambiar. O sea, opción. En el chat. Tienes que cambiar el... Hola, hola. Jordi, tienes que cambiar el micro desde las opciones, tío. Me he ido directo a reclarar las luces, tío. Nadie viene, tío. Uy. 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 ¿Qué pasa, tío? Voy a arreglar la iluminación, tío. Tío, ¿o qué? Tío, estaba dando... Voy a cerrar las portas otra vez. Bueno, mientras hago esto. Vamos a hacer esta putísima mierda de aquí. Vale, a ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Si lo he hecho bien! Creo. Joder. Vale. Me da igual yo. Tengo que acabar esto. Hay que ir expectante. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado porque... Hostia, si tengo esta mierda, tío. Hola, letra lo hace mucho. Mis videos... Me de pa'liza nos han pegado, eh. Oye, han reventado a todo el mundo. What the fuck. ¡Cuál eras el impostor, en realidad a ti! El Sebas y... ¿En serio? El impuesto era mi hermano, es que era el menor. Somos ocho, eh, con mi primo a la que he invitado. Flo, ¿dónde estás? Pues que entere tú, ya. Flo, Flo. Pero no vale, que entonces tú me ves. Vosotros jugáis hablando. Sí, la idea sería callarse, pero bueno. Me hemos estado bastante callados al final. Cuando alguien se muere no dice nada, me refiero. No, 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 eso sería muy cabrón. Bueno, es que hay gente que sin querer dice, hostias, ¿sabes? Y ya se sabe entonces. Yo digo hostias, pero por otros motivos. Ya, ya, pero... No, es que bueno, hay gente que juega... Por ejemplo, tengo un grupo que siempre juega, no, no, silenciate, ¿sabes? A mí me ayuda, realmente. O sea, yo me callo y ya está, tampoco. Voy a decir que entre al chat de voz, porque... A lo mejor no sabe clicar al chat de voz. Y que copie el código y que entre. Pero Among Us, ¿qué fueron tres? ¿Cómo que fueron tres? Euros. Eh, sí, bueno. Cuatro, cuatro. Es que estás mirando y está rentabilizada la compra. Mi hermano preguntaba, ¿qué juega de su nombre? Está pensando si valga la pena. Ah, tu hermano es uno de los que está en la partida. Sí, es el impostor. Impostor. Que ha ganado antes. Polis. ¿Es alguno de estos tu colega o no? Mi primo no. El polis xd. No, no, mi primo no. No es ninguno de estos. Somos nueve. ¿Falta alguien? Falta, falta uno. ¿Flow está metido? No lo sé, no me contesta. Deme, 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 deme. Ah, vale, ahora. Ahora, ahora, ahora. Estaba configurando esto de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Europa? No, es Norteamérica. Ah, bueno, mi primo no tiene micro NPC. No entra en el chat de voz. Le digo que entré directamente. No, está en el ordenador. No tiene eso. Esto, vale. ¿A quién echan? Para que pueda entrar tu primo. ¿El polis? Al negro, al negro. Ah, no, eres tú el negro. ¿Pollis o Kima sería? ¿O Kima? Sí. Mi primo no entra en el chat de voz porque no tiene micro NPC. O sea, solo pueden jugar desde Discord porque tiene el móvil. Ah, bueno, por si queréis nos movamos a Discord. Como queráis. Vale, ¿cómo queréis? O sea, creo entonces... Que entre ya y le vamos dando porque si no nos van a echar de la tal. Creo un Discord y os invito a todos y ya está. Bueno, invito a Dani, Dani os invita a vosotros. ¿Loto has entrado? No, güey. ¿Qué? Fuego. Le voy a pasar otra vez este, porque... Sí, sí. ¿Quién eres? Baumein féroe. ¡Ah! Ah, vale, mira, ya te veo. ¿Por qué pasa en el código ese? Ah, vale. Tío, ¿qué están pidiendo? Empiecen. ¡Empiecen! ¡Empiecen la guerra! ¿Me has pasado algo al final? Ah, te lo paso, te lo paso. ¿Cómo te llamabas? Nonmercy, ¿no? Si no... Pásalo directamente por el grupo, tío. Te he pasado invitación a ti por Discord y ahora hago por... Ponlo directamente... Pásalo en el Discord este. Ahí está, ahí tenéis. He creado un grupo así rápido, en plan... Hala. Vale... Esto... Uy... El Kima este tiene todas las papeletas de pirarse, también. ¿Hola? Sí, bueno, están yéndose al de Discord. Vale, pues nos movemos todos. ¿Habéis entrado vosotros o no? Sí, sí, traéis adentro también. Él pasa por el chat, lo del Discord. Eh... Vale... A ver... Si le dais ahí ya os da directamente. Sería doble, voy a salir de uno. Vale. Víctor, ¿sabes que estás en un canal, en un canal solo de voz? ¿En Steam? ¿No ha salido? Has creado uno nuevo, tío. ¿No? Vale. Ya está. A ver, señores. Sí. Eh... Si no, le damos a empezar, tío. Tengo que regular a todos los volúmenes, tío, otra vez. A mí es que en silencio automáticamente la resta al... 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 al Discord. Es una mera. Vale. Luego el código aquí va de mentras. Ahí. Tío, si no empezamos, tío, nos van a echar a final. Sí, sí, voy empezando. O sea... Dale, dale. También. Empezamos. Ok, negro. La respuesta está bien, eh. Sí, 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 sí. Eso ha sido... Bien. Lo potente. Eh... Hay que matar, hay que matar a este. No confío en nadie. Yo creo que el Jordi es malo. No lo veo, pero... Tío, ¿por qué no me deja poner al Jordi? No quiero saber si es malo o no, pero lo dejo ahí, pero que le vaya dando... El... El follow, ¿sabes? Uy, estoy aquí con el Jordi. El sociópata. ¡Sabía! Es que lo puto sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, tío, lo sabía. Y me mata el primero, tío, es que qué cerdo que es, tío, es que qué cerdísimo. Bueno, pues nada. Tío, ¿qué diablos? Vale. El... Quima. Es Quirma. Es Quirma. Tiene que encontrar el cadáver. Es Quirma. ¿Quién es Kirma? El negro no es porque estaba conmigo O sea que es el verde O sea que es el verde Mi hermano dice que salía de electricidad No sé yo Dice que es Kima El verde Bueno pues Pues verde, toca tío, verde premium Venga va, si no es Kima Le echamos a mi hermano Madre mía va a ganar tope de rápido el Jordi ¿Quién es Kima? Que cerdo tío Kirma pero defiéndete, te han botado todos ya No dicen nada Ahora saldrá Seguirá derrotando ¡Dios! ¡Dios! Ya puede serlo Ya puede serlo A ver, a ver Ya está Bueno Ya sé quién es el siguiente ¡Dale al botón! A ver Aquí creo que están muy chetaos ahora los... los asesinos vecinos. Hola. Hola, Daniel. Daniel, grupo, grupo Daniel. ¿América? Sí. Buenas. Buenas. Hola. El europeo no les dejaba hacer un servidor público porque faltan dos personas. Lo he visto claramente. ¿Dónde? Lo he visto asesinar abajo, justo en la sala. Debajo del botón. ¿A quién? El impostor en naranja. Que le ha vuelto a tocar el cabrón. ¿Qué dice? No, el lanzar está conmigo. No me deja entrar. Creo que es porque estáis en partida ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, mira bien. Mira bien. Sí, sí, mira bien. Espera, 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 espera. En aranja aquí o no? Está escribiendo en el chat. Si no lo he visto. Lo habrá matado antes. Ok, ya después ha ido conmigo. ¿Quién lo está defendiendo? Se está defendiendo sí mismo. Tío, es que ya han ganado, tío. Es que ya han ganado. Sí, sí, se han ganado. No puede ser. ¿Has visto al rojo o al naranja? ¿Has visto al rojo o al naranja? El daltonismo. El daltonismo, macho. Sí, pero tú has salido y había un cuerpo detrás tuyo. Ya puedes entrar, Daniel. Se ha caído el server. No. Se me ha echado. Ah, no, porque si le das dos veces, porque el host no le ha dado una a reiniciar, te saca afuera. Nice. Nice, U. Es muy bueno, tío. Sí, sí, sí. Es que Marth, tío, rápido. Tienes que acercar todo lo suficiente, tío. Quizá dos asesinos con ocho... Ah, bueno, somos nueve ya, vale. Perfecto, ya está. ¿Pero estamos todos ya? Sí, no sé. ¿Tu primo está o no? Sí, MK13, creo que es, ¿no? Vale, vale, pero se lo digo pronto, no sé. ¿Daniel? Está silenciado, Daniel. Está muteado. Vale, pues la pongo en público por si entra alguien más o...? Vale. Sí, bueno, está pública. Parece un repartido de correos, ¿no? Sí, un poquito. Si me toca a mí, ¿lo ves? ¿Los nueve somos conocidos o hay alguno que es de fuera? Creo que mamíferos de fuera, ¿no? No, mamífero es... Marth. Marth es Jordi, tío. Es mi colega. Pues entonces todos somos conocidos. Vale. Sí, me falta uno. ¿Estamos todos metidos? Sí. Sí. Estamos nueve, tío, ¿en serio? Sí. Ya que hay foys, podemos ir a privado a hacer mapa grande o... Pero ya que hay alguien que no estará en el Discord, ¿no? Todo el mundo está en Discord, ¿no? Sí, todos. Sí, todos. Entonces somos ocho, ¿hay uno que sobra? Es verdad. Ah, ¿ha captado tu hermano? No es verdad que no está tu hermano. Pues dale a play, tío, dale a play, tú. Vale, está saludo. ¿Cómo duele? Te me ha avanzado de carro para matarte antes. Ya, ya, ya. Se ha avanzado, se ha avanzado. Pero si me toca a mí te mato el primero, que lo sepas, eh. Aunque me dé a tú el putísimo mundo. Quien tenga el sonido puesto en alto que lo baje porque si no se va a notar mucho. Es que el otro merece morir. El eletonismo el segundo. Uy. Oxígeno. Me huele a muerto. El amarillo no parece ser. �. ¿Qué ccoo hay? ¿Cómo lo hacen? O quiero cup wasn't earthy o no me huele a mi ccoo oto. Tengo que ver qué ha pasado. cortaba trozos era un jamón pero vamos los dos venía de la derecha venía donde yo no creo que haya sido obviamente el chiste racista había mucha gente que estábamos allí y cuál faltaba en la el tónico me ha matado y es un cerdo cuando acabamos de acabar la alerta me he ido para arriba y allí en la alerta estábamos bastante tu hermano ha votado por dios yo aquí tan tranquilito confiando en danis mira mi hijo mira mi hijo muerto ahí de miedo de frío y no puedo cantar en una nana míralo míralo triste que triste que tristeza un huérfano que cerdo mi compañero de trabajo osea está en compañero de trabajo decían y va el cerdo y me mata eso que quiera matarlo yo primero que pena me da el niño mira mira ahora crezca para ser un sociópata no me gusta dice hostia el negro muerto quien ha reportado a mamífero quien era eh muy buenas a todos guapisimo mar no 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 posiblemente pero no no flow dominicano papo que cuando y yo estaba y aunque aunque el cuerpo el cuerpo estaba estaba bajo el mismo muerto el cuerpo está un dominicano el parte de la polla com Sí, bueno, y arriba estaba la trampilla, parece. No, 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 es que arriba estaban Omar y yo. Yo bajé en el segundo y estaba muerto el cadáver ahí. Y tú no estabas. Así que tú bajaste por la puerta, lo mataste y te fuiste. Yo me he encontrado como blanco, como blanco me he encontrado. Pero no sé. ¿En qué parte tú lo encontraste? En el reactor, lo he encontrado. Pues por la izquierda, tú te fuiste por la izquierda entonces. Por el cuerpo, el negro estaba en la puerta de electricidad. Espera, espera, ¿no habrás hecho una kill report? Sí, yo he hecho una kill report. Loco, ¿con qué tiempo? Ya, 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 sí, sí, pero... Hola, puta mamita. Madre mía, ¿eh? Seguro que es Dani, seguro que es Dani. Hostia. Son dos, bro. Madre mía, claro que es Dani, Dani es el asesino. Hostia, tío, qué lentos van haciendo misiones, tío. ¡Cuánto pedí lentos, tío! Ya hemos dos cuadrados. Yo pensaba que se actualizaba después de las reuniones. Y no, no, no. Se actualiza al momento. ¿Qué me queda? Me queda subir datos a administración. Y cableado en seguridad, ya está, o sea... No queda nada, realmente. Van bastante lentos, la verdad. A ver, vamos a arreglar los últimos... Uy, huele. No, no, no es por la oportunidad de reporte o algo así. El cuerpo... Lo estás acaparando, eh. Flow es genial, tío. Flow es el putísimo amo. ¿Yo para qué voy a reportar yo hasta aquí? Cuando no tengo lógica. Inocente. Para delatarme yo mismo. Inocente. Para parecer inocente. Inocente. Super inocente soy yo, eh. ¿Lo acaban de matar ahora, mamífero? No. Iba por electricidad cuando se fue la luz. Estaba llegando y el cuerpo estaba ahí. Prónicamente. Eh... No sé. El único que tengo sospecho es Geek. Tío, me he muerto el primero. O sea, aparte que Dani ha ido por mí. Non Mercy... O sea, perdón. Non Mercy ha ido por mí desde el principio. Porque eres mi campeón del curro. Y en el curro dijimos... Si me toca a mí el primero te voy a asesinar ante todo el mundo. Y el pavo lo ha hecho el hijo de perra. No. No esperaba que fuera él, la verdad. Cuando... Yo voy a una misión... Y a veces me sale la flechita esa... Como... Parpadeando. ¿Eso por qué es? Porque era la de que tenía... Eso que te salen los archivos, de lado a lado. No, la flechita parpadeando es la que es misión importante. Es que hay que agregar algo porque lo han... Eh... Está terminando el tiempo, señores. Tenemos segundos para votar. Vale, yo voto. Eh... Tenemos que poner más votación. O sea, no es el tiempo. Es... Es el mejor... El mejor resultado posible. Bueno, no. Porque hacen doble y vamos al nicho, pero... Creo que no saben hacer dobles, así que... Madre mía. Es un grupo novato de personas que juegan a la monga. Se la han comprado literalmente. Hace una semana. Tres también, es normal. ¿Han echado a alguien? ¿Se ha caído alguien? ¿No? Vale. Mira a mi hijo. A ver, vamos a seguir al asesino. Al sociópata este. Mira cómo se va a cargar. A este. O a este. O a este. Era doble. ¡Dani! Eres un cerdo, Dani. Eres un cerdo. Además, Dani me ha matado en tu putísima cara. Y se ha ido tal cual, ¿sabes? Los dicen ha sido al blanco y todos... No, no, no habrá sido al blanco. Es que te amo. El... El... ¿Vamos a todos? No lo vamos. ¿Por qué ha pasado por el cuerpo antes y no ha reportado? He reportado yo. Es que soy gilipollas. Tío, me ha vuelto a echar, tío. Tío, me ha vuelto a echar, tío. Que no le des dos veces, tío. Una vez y ya está. Pues, el amor de Dios. Obrinar a alguien. Además, me ha matado al principio, tío. Es que eres un cerdo. Sí, mi hermano. Otro racista. Es que ha sido muy bueno. Digo, voy a... Te he ido a buscar además... Ya, 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 ya. Digo, a ver, a ver dónde está. Está haciendo los cales y te he visto bajar y digo, no. No. Y de repente me matas y yo, es que cerdo, tío. Tío, no me toca ni una vez. Pero, ¿cuál te has seguido la otra vez? Y ahora me toca. Podrás matar también porque si no, nos han pillado. No. Entre Jordi, que mata la ronda 1. Y el... A Jordi Maz, que mata la ronda 1. Y... Non Mercy, que mata la ronda 1. Es como... Bueno, pues me he pasado dos partidas de... De... De fantasma. Tal cual. Voy para admin. Vale, vale, vale. Hay que girar al Prímico. ¿Dónde estaba? Vale, ¿dónde estaba el cabello? Estaba en electricidad. ¿Ha visto algo...? Hay que escribir las cosas, tío. Hay uno que hay que escribir, que hay uno que no está... Que no es... Es uno random que está por... Espera, eh. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. ¿Puedo ir? A ver... A ver... En esta primera muerte puedo descartar a... MK... 13 y el Dual 6, que estaban por la zona de... De la derecha. Sí, yo pensé que ibas a matar a mi Prímico y he dicho, voy a vigilar a Marth. ¿Eh? No, no, no. Que pensaba que iban a matarte y está vigilándote, tío. ¿Qué has dicho? Muy bien, Carlos. Perdón, MK 13, ¿y quién más has dicho que descarta? Yo. Dual 6. No, no, que en esta muerte, o sea, no los descarto totalmente porque solo ha habido un asesinato. Pero habéis visto algo, ¿no? No. No, estamos a la derecha, tío. Pues... Yo hago skip. Pero estamos skip. Creo que ha sido... Un kill report. Mierda, no he cambiado lo de... Muy gratis, eh. Es muy gratis, eh. El odio es muy gratis, eh. Madre mía. Sí. Yo creo que ya me han cogido mania. Vale. Yo no sé si Marth es or no. Pero... Vamos a... Vamos a hacer el download que es lo más... lo más peligroso. Pensaba que estas parece son tan random, tío que... Bua! Cualquier cosa puede pasar, eh, aquí Venga Vale 0, 2, 9, 6, 3 0, 2, 9, 6, 3 Lo he puesto al revés, ¿verdad? Tío, tío, tío ¿No ha ido nadie? ¿No ha ido nadie? ¿En serio? ¿En serio no ha ido? Va, vale Y ahí vienen cámaras Vale, he dejado mi premio coco en el blanco, el último Vamos a hacer este Irmico está aquí, vale Esto huele a muerto ahora Ay, era dos de este, tío, imbécil Vale Nooo Vale ¿Quién y dónde? Eh, vale Vale, vale, vale Yo he visto la cosa Bueno, yo he visto a Melenas venir de ahí, pero no lo... ¿De ahí de dónde? Tengo una sospecha, eh De dónde he encontrado el cuerpo abajo Pero ¿dónde está el... Abajo, ¿dónde? ¿Dónde es dónde? Abajo de todo, es la sala del botón abajo de todo Sí, he pasado y no he visto a nadie ¿Dónde es cuándo? El depósito de gasolina O sea, en el medio, lo que está al centro ¿Dónde es el depósito de gasolina? Vale ¿Lo que está al centro? Al centro abajo No, pero en la sala del depósito, ¿dónde? Si he pasado y no lo he visto No, tío, ¿dónde está la misión esa que llena la gasolina? Es fácil ¿Sabes cuándo has pisado un cadáver y sangre? Pues ahí Vale, vale, rápido, rápido Una cosa Creo que he visto al naranja Pero es que creo El Daniel ten... El Daniel ten... No, no, pero el tío, o sea El naranja lo he visto salir de ventilación El Daniel teniendo la sospecha, habla MK-13 Si lo has visto directamente, pues votamos naranja Es que estaba... Justo se estaba encendiendo la luz Y de pronto ha aparecido abajo Donde se hace el simondice ese Y no sé si he visto la animación De salir de la alcantarilla Si, yo estaba ahí No he visto nada, Jordi El... Si, por eso, estabas tú Y de pronto ha aparecido... O sea, estábamos tú y yo solos Y de pronto ha aparecido el naranja de abajo Donde está la mano ¿Entonces lo has visto o no lo has visto? Yo creo que sí El MK-13 tenía una de estas pistas, pero bueno Uf, Dios... ¿El impostor será impostor? No era, no era, no era, no era Uy, liada, Marz, liada, por ti Es el siguiente ¿Quién ha engañado? Que digan colores El rosa, el rosa Como sea, Dani me... Me pegó un tiro en el nabo, ¿sabes? Ay, pero... Si había cagado... Ay, me cago en todo Creo que... ¿Qué le había dicho el MK, no? El rosa No me acordaba ¿Qué le había dicho más? ¿Qué le había dicho eluvre de mot Disney Estás muerto, no puedes hablar He dicho que no estaba seguro Porque justo se había... Es encendido la luz Has matado a un hombre inocente, pensando en tu conciencia. Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Yo también he visto el verde, me hemos reportado a la vez. He encontrado el rosa en el mismo sitio que encontré el otro cuerpo. Vale, yo he encontrado el verde en enfermería. Le da el report justo cuando le has dado tu report, a la vez. ¿Qué sospechas? Enfermería, que es donde está el escáner. Sí. Meca-13. ¿Qué melenas? Vale. Yo la había visto antes y he sospechado de melenas por lo de la otra vez. A ver, si nos equivocamos, morimos, ¿eh? Y si no, morimos igual. Así que. Yo me la juego. Ha estado dando vueltas muy raras y le he visto entrar a la de abajo del todo, ha dado como una vuelta y se ha ido. Yo he sospechado de él antes, o sea, que me la juego. Primico, voy a confiar en el núcleo y el vínculo que tenemos, pero como seas tú. No, no, yo no soy yo. A ver, perdí. Vas a ver lo que sammongas en la vida real. Yo soy por ti. 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 ¿Cómo sabe? Hola. La próxima vez corre mejor. Ya, niño. Luz, luz, luz. Voy a arreglar la luz, luz, luz. Uy, no merci. Aquí hay algo. La de la luz no sé hacerla, tío. Hay un círculo que va girando y no sé hacerla. Tienes que clavarlo en el lado derecho, cuando pasa justo por el lado derecho. No, si ya le he dado. Los tres, ¿eh? Primero es el de arriba, luego es el de en medio y luego de la derecha. Si que vos no te cobro a empezar. Venga, tío, que seguramente queda solamente esa tarea. Sí, solo queda esa. ¡Ojo! ¿Quién era? Eras tú, Dani. Sí, 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 me ha asesinado el cabrón. Y no me has matado. No te he visto, no te he visto. Y tu primo es un empanado. He salido de la ventilación al lado de él. ¿Yo? ¿Soy un empanado yo? Sí. Yo he de pedir, perdona, al naranja. Es que estábamos tú, al 6 y yo, se ha apagado la luz y cuando se ha encendido lo he visto desde abajo. Mira, Jordi, hoy es el segundo de Antólico. No era el naranja que has visto, era el rojo. ¿Y tú? No te he visto. No te he visto. No te he visto. Pero, cambio, cambio el tiempo y pongo más tiempo. Te voto. Es que has sido, está en las cámaras y digo... Y de golpe... Salgo y lo veo en las cámaras y digo, mierda. Qué cagada. ¿Estamos todos? Sí. Ah, tengo miedo de Dani Bueno, 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 vamos a hacer escuditos Vamos a ver si hay un muerto Uy, 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 Marth, Marth Vale, vale, vale Que sigue todo Dios, tío Uy, aquí huele a muerto, eh Luz apagada Velitas ¿Alguien por aquí muerto o no? Me he encontrado O sea, cuando nos hemos cruzado todos ¿Sabéis cuando nos hemos cruzado todos, Jordi, Marth? O sea, cuando estábamos Vale, pues se ha ido la luz y he dicho Uy, aquí huele a muerte Bajo para abajo y digo, no encuentro a nadie Y justo en comunicaciones me encuentro a blanco Así que es uno de vosotros que está bajando para abajo Yo estaba con Sergio Estaba encendiendo la luz Yo estaba como mamífero ¿Quién iba de los últimos ahí? ¿Se acuerda? ¿Cómo iba de los últimos? El, 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 esto como en fila ahí en día Cuando Yo he ido, yo he ido, yo he ido, yo he ido, yo he ido en dirección que no había nadie Me he ido primero a hacerme el escáner Vale, vale, entonces, a ti te descarto de momento, de momento De momento, hay ventiladores, eh Sí, pero no llega hasta ahí Los ventiladores se comunican solo en dos o uno al lado Vale, vale Solo en el segundo mapa se comunican todos Y además, Sergio, estaba a tu lado, o sea, estaba a un milímetro Bueno, yo no he visto a nadie, simplemente que sepáis que Estaba haciendo las tareas Que el blanco ha muerto Yo estaba, yo estaba apagando, o sea, encendiendo la luz Y Sergio, y Sergio ha entrado detrás mí No sé, a ver Yo como mamífero he ido, pero estaba todo bonito ¿Quieres poner auriculares si entras en la conversación? ¿Qué tu foto para dónde comerse el disco? Si quieres Marth se la lleva Marth se la lleva, me huele muy rápido Muy rápido Tensión, eh Bueno, a ver, es normal que me vote a mí también, eh O sea, el report está a la orden del día Viste que es de noche Pero cuanta rabia, cuanta rabia Sí, sí, sí Bueno, o sea, nos callamos cuando empieza la partida Sí, yo también lo pensaba, pero no Tengo aquí una Voy para aquí ¿Qué tengo ahí? Uy, el amarillo ¿Cuántas me quedan? Uy, me he quedado una solo Me huele, me huele a muerto Lo sabía Sabía que era él Sabía que era él Lo sabía Te había votado, que lo sepas, Jordi Había votado, tío A Marth Lo sabía, él Lo sabía Lo sabía ¿Dónde está el psicópata este? Tío, no me toca el asesino, tío Esta partida es bastante fácil y ya el asesino, tío Míralo, míralo, míralo El psicópata La hackeada comunicación se la jodió Se va a hacer la de no Yo estaba arreglando las cosas Yo no soy El zorro este, tío Semadísimo Ah, fue Melena Sí, sí, sí No, porque como un momento yo me fui Te has quedado solo, Marth Te has quedado solo No, no, no Ha sido Melenas, pero semadísimo Estamos viendo andando por otras Y luego Pepeo Vemos que sale Seguro que hay un cadáver Entro y veo que hay un cadáver ahí tirado al suelo Tengo, tengo otra Uy No lo habéis dejado defenderse Presentimiento Uy, los presentimientos de mi primo no suelen acertar, eh Bueno, puede ganar, eh, Marth Marth es bastante bueno, un asesino Se ha dejado espacio Tío, me molaría ir una con Marth Tío, antes hemos ido muchas veces con Marth juntos Pero nunca en stream, tío Y van todos ahí, tío Mira, 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 mira Mira al zorro, mira al zorro Qué, qué, qué Tío, pero qué empanado es ¿Por qué habéis sido todos al mismo, tío? Sí, 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 sí Sí, sí, esta jugada ha sido muy buena, eh Yo estaba esperando, ahora que digo Quien venga pa' acá no me lo cargo Además, Jordi Marth te había votado el primer turno He dicho, esto me huele a Marth Y te he votado, eh Marth es el primer turnísimo Yo no que sé Carlos, es que Te veo bastante fuera de las partidas Hostia, es que entre Marth que mata el primero Y tú matas el primero en dos partidas seguidas Yo como, hostia Es que te he visto, claro Estaba en todo el mundo En el otro lado Tía, ya, además Me ha matado con gente pasando por el pasillo Nadie ha entrado, eh Nadie Y yo en plan, de bueno, pues nada Mi cuerpo se pudre, ¿a qué? Son muy majos Dispulante Hostia Tengo tres en electricidad, tío Espera, será mentiroso Ha sido el primero, si ya te estaba riendo No, te confié en ti Al principio Si te acuerdas que te dije Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¿Qué? Plineamos... Pero, 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 pero... ¡Daniel, Daniel, Daniel! Lo has visto, Daniel, lo has visto Bueno, mamífero... ¿Dónde lo has encontrado? No, 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 no hay que hablar mucho Lamentablemente fue una situación muy crítica porque... Pobre, lo mataron... Feamente y... Daniel, imponte... Imponte, Daniel, imponte Dime dónde No, no, tranquilo, que fue Melena Ah, vale No te preocupes Yo creo que la misma cagada que hizo la otra vez con los muchachos El Dani, es que ha sido Dani otra vez Es que qué cerdo, tío Don Mercy otra vez Ojalá me toque una vez, eh, es que... Voy a poner a saco, eh En lo matices Y yo ahí parado Está solo bien A lo mejor lo ha visto por la distancia He parado ahí, yo me quedo como... Un skip, ¿en serio? No tienes a quien votar Bien, bien, flow, bien A mí me hace gracia, ¿sabes? El cabrón de no me... Es que, tío, qué cerdo Qué cerdo, qué cerdo Mira a mi hijo, mira a mi hijo Y mi primo no me ha visto, tío Es que qué liao, joder Pobrecillo, tío Es que, Don Mercy va por mí, cabrón Aunque les he hecho el trabajo Y si me tocaba sesión, iría por él Y no me ha tocado ni una vez, tío El fucking karma, tío Pero, 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 pero ¿Qué es esto, tío? Lamentable Chicos, yo sé quién es ¿Quién? Eh... Creo, eh O sea, mamífero, perdona, eh Bueno, ah, hostia, está muerto Te lo han ahorrado Le iba a preguntar una cosa Le iba a preguntar una cosa Le iba a preguntar una cosa Porque el cadáver que le ha reportado ¿Sabéis dónde era? Eh, ver, yo, 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 yo lo que iba a decir Era que había visto, estaba con yo Con Dual Six Y con Impostor Y con Impostor En, en la partida anterior, eh Eh, donde el Simón dice Dual Six se había tirado para arriba Y yo para abajo Y al rato, nada Al segundo reporta Entonces me había pensado Uy, esto es una kill report Pero cuando ha dicho que era Melenas Y ha salido Entonces, supongo que Melenas Lo habrá matado Y él lo habrá encontrado Nooo O sea, que estaría la parte de laboratorio El cuerpo Ah Más o menos No No, no, Daniel Sigue tu instinto Sigue tu instinto Sigue tu instinto Sigue tu instinto Digo ahora Que ha reportado antes él, ¿no? Justo antes de que lo mataran Bueno, da igual Creo que es Not Mercy Porque antes He visto un cadáver a la izquierda Y... Pero... Pero si... Pero si yo estaba en la sala principal Pero que dices Sí, antes de que... Justo antes de que reportara Mami, ¿no es Smart? Y lo he visto... Bueno, yo ahora mismo estaba con Impostor Eh... Todo el rato en... Mmm... Oxígeno Y lo ha encontrado él Así que... No creo que sea él Me voy a finalizar Y Dani... No lo sé No lo sé Porque la última vez Me botaste a mí Y no era yo Yo creo que es Smart Y no era yo No era yo Hay argumentos de miedo Daniel 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 Te daría un beso en la boca Pero con lengua hasta la tráquea El primo... Yo no sé El primo acento, güey No, no, es que... Es que... Tú no lo has visto Yo lo he visto Me ha matado Se ha cruzado con mi primo Y justo con mi primo Mi cadáver Ha reportado Y yo en plan de... ¡No! Y pensaba que no lo había visto, tío Yo también pensaba, digo yo Yo no puedo ser... Tío, no puedo ser tan ciego Además... Como... Como mamífero No ha dicho dónde estaba el cuerpo No ha dicho dónde estaba el cuerpo No ha podido comparar mi primo Y pensaba que era mi cuerpo Claro, es que yo pensaba que el mamífero Habría encontrado el cuerpo No, no había... No ha encontrado a nadie mi cuerpo Yo también pensaba que lo había visto Que lo había pillado Claro Mirada cantada que he pegado Pero es que lo había pillado de pleno, eh De pleno Digo, hostia, viene a mi primo aquí Y se lo carga, ¿sabes? Pero he aguantado, he aguantado Joder Yo estaba ahí tirándome los pelos, eh Joder 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 O Sergiux Tuas cuatro Tienemos cuatro No, reporto... ¿Cuales? Claro, puede haberlo matado reportado também Joder Yo no soy... Joder Joder Sergio me tiene mania siempre Joder Es Víctor Joder 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 Madre mía. Muy catalán. Te veo muy... Te veo muy... Ya verás cómo era. Ya verás, Sergio. Hostia, Sergio, también te has llevado. Los impostores te han botado. Muy al saco te veo, eh. Madre mía. ¿Cómo no has podido ver el color, Sergio? Estás puto ciego. Es que yo he visto el color. Estaba de oscuras esto. Yo estaba muerto y digo... ¿Te he visto llegar? Digo, wow, ahora he visto. Y lo primero que dices. No he visto el color y un puto ciego de mierda. Tengo miedo de impostor, eh. Jordi, mírame. Sálvame, Jordi. Noooo. Este lado está Jordi, Jordi. La ha podido, la ha podido... El uy, que me muero. Vale, el botón. Vale, falta de navegación, falta de navegación y ya... Putanim. Se Guantar. No había que, se ha impostor... Está haciendo unas putas muy raras y me ha hecho sospechar. Esta impostor. Mira, Admin, Jordi. A ver. A ver, me he encontrado al amarillo en la parte donde está la gasolina. Esto es fácil, esto es fácil. Sergio ha encontrado, ha visto, bueno, no ha visto el color, pero lo ha encontrado. Y tú y yo estábamos en electricidad en las primeras dos muertes, o sea, estábamos juntos. Vale. ¿Impostor o Sergio? Probamos impostor. Sí, bueno, ya sí. Y si no, nos quedamos todos en el centro, apretamos el botón y me va a decir. Si nos equivocamos, ya ha ganado el impostor. Pero como a Sergio... No, no, porque solo queda uno, solo queda uno, entonces podemos botar rápido. No, porque el impostor hackeará los motores y te mata. No, no, le hackeará y nos matará. Cuando hay un hackeo activo, no puedes darle al botón. Yo me fío de que Sergio no puede darle al botón. No, no puedes, cuando hay un hackeo activo no puedes darle al botón. Yo me fío de que Sergio no ha visto el color. O sea, que no ha hecho un kill report. De impostor, siendo de impostor. Bien. Así es como tiene que ser. ¿Quién es el impostor? Ah, el hermano de Bitcoin. Eh, me ha votado a mí, tío, qué cabrón. Madre mía qué vista que tengo, eh. Los dos hermanos, vaya, vaya. Chicos, el catalán que nos ha pillado. ¿Qué dices, Daniel? ¿Quién ha dicho que se tiene que ir? MK. ¿Te tienes que ir? Sí. Eres un liado, tío. Yo confiaba en ti, tío. Mucho me has cambiado, ¿no? Sí, Daniel, las pibas dan igual, tío. Los perros antes que las pibas. Pero es mi novia. Da igual, tío. Da igual. Da igual. Ah, no es una tía. Pues no sabía esos gustos tuyos, tío. Venga, la última, la última. Venga, eh. Me va a vestir facherito, me va a vestir facherito. Venga, va. Desde que se vaya. Corre, tienes dos segundos. Ya le da. Madre mía, tío. Ni una de impostor. Ni una. A ver, no tengo que ir. No me fío de player. Vale. Vale. Ahora me fío de player. Ahora lo mato, ¿te imaginas? Estoy a tupe de bien, eh. Esto me molesta siempre, tío. Bueno. Tete, 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 ui, ui, ui. Dani. ¡Aaah! Es semadísimo. Mucho, eh. Pero mucho, eh. ¿Qué se me ha dado? ¿Qué se me ha dado? ¿Me ha dado un beso francés? Hostia, mi primo. Pero super sema. ¿Quién es el player? ¿El player este quién es? Impostor, ¿no? Es el único que queda. No es impostor. Está abajo izquierda. Pues... No, no, no. Es el player. Pues es el impostor, eh. Ah. Pues es el impostor. ¿Es impostor o player? Ahora mismo se me ha ido la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué color habéis visto? Yo por estadística digo player. He visto los dos. Lo que pasa que ahora se me ha ido la cabeza. No le puedo haber vuelto a tocar. Mamífero me perseguía con cara de asesino. No, 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 no. O sea, tú amenazas. Tienes el último en votar, Dani. ¿Qué has dicho? Mamífero ha señalado y ha sido de los últimos... No, ha sido el player. Player ha sido el que ha señalado. Ha sido... A ver, ¿quién ha sido? Mamífero, defiéndete. Dani, ¿quién ha sido? ¿El impostor o player? Uno de los dos. La verdad es que... Los dos, los dos, los dos. Los dos por las cotidianas. Yo voté el player. Yo player por estadística. Ahora no va a salir nadie por gilipollas. No empatan. No ha ganado de uno. El impostor va fuera. No puede ser. Oh, sí. Lo has visto. Lo sabía. Es que era uno de los dos. Era uno de los dos. Es que lo he cagado. Cambiamos el título. Había triste. No me dejan matar. Sabía... Sabía que la luz iba a ser mi tumba. ¿Qué habías visto? ¿Cómo... ¿Cómo le mataba? Sí, sí. Pero a mate de pleno. O sea, me ha matado en su putísima cara, ¿sabes? Y dice... No sé qué color he visto. Y yo pues... He visto los dos colores. Porque llevaba un huevo en la cabeza. Hay momentos que confunde. Confunde. Hay momentos que confunde. Confunde. Dios mío. Merci. Bye. No. Bye. Siempre que miro el chat ahí. Estaba un poco impersonal mejor. Mira la cámara, ¿no? Vale. Creo que no me quedan misiones. Se queda uno. Bye. Vale. Día triste. Día sin ser asesino. Me encantaría. Me gustaría. Podría. Sergio, ¿qué has visto? En el centro. Sí, bueno. Es que el MK no se ha movido de allí. No es Marth. Yo he visto al player y al Melenas que estaban en luces. Yo estaba con Melenas. Estaba al lado. Sí. Lo confirmo. No soy capaz de chivarme. Depende de lo que me paguen. ¿Cómo? Daniel, no te has que ir con tu novia. Vete con tu novia. Estás muerto. Ya no sirves. Sí, que tú también estás muerto, ¿eh? Y yo estaba arreglando lo de las luces. Azul. Porque yo si estabas estaba con Dani. Dice Azul. ¿Pero a quién estáis votando? Al Azul. Al Azul por foto. Al Azul. ¿Qué dices, cabrón? Yo estoy ahí. Estaba conmigo. No ha podido ser. Ah, por esta vista. Uff. No sé. Pues esto es naranja. Voy a probar naranja. Ah, qué puto. Pero... Yo veo combinación catalán-Melenas. ¿Y hemos echado uno? Sí, sí. Ya hemos apiado uno, tío. Puto, que tú no te enteras ni del clima, tú. ¿Los suplanes? Ni del clima. No. Esa es buena, eh, cabrón. Pues no sé. Hola, me ha votado dos personas. Víctor. Al negro, claro. Víctor. No, no, yo he votado al player. Uff. Uff. Aquí la gente va por mí, minudos mamones, eh. Semado de más, eh. Otra vez con las putas luces, tío. De verdad, eh. No me dejéis solo. Mi papá. Me ha to' facerito a mi primo, ¿no? Míralo con el peinado de Elvis y todo, mira, mira, mira Míralo, 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 míralo Estos facheritos, míralo, míralo Ahí, abajo, ahí Y no, la mochila, sale un poquito, tío Mira, Marth, corre con... Como si estuviera en peligro, ¿sabes? Uhhh Tío, les quedan muy pocas misiones, joder Mirad el huevo, impostor Es que tengo las misiones hechas ya, pero claro Matan el primero, tío A ver, manito A ver ¿Quién venía de allí? ¿De arriba? ¿De dónde? Yo estaba con el azul Se está cubriendo en plan creepy Vale, vale A ver Mamífero y yo hemos ido todo el rato juntos Porque seguramente ya hemos acabado las misiones Bueno, yo ya he acabado las misiones Yo también Vale, entonces Nos han cerrado las puertas en laboratorio Y estaba el cuerpo en laboratorio Bueno, entonces Sergio Sergio o player Sergio, por cierto Una pregunta Antes cuando se han cerrado las puertas en las narices De la de apagar las luces Sí O sea, de las luces ¿Has atravesado la puerta? No, yo creo que he pasado y se ha cerrado Y de hecho Es el lag Esto es el lag Vale, es que yo lo he visto delante mío La puerta cerrada y luego desaparecido O sea, digo en plan What the fuck ¡Incanto! Me quedo flipando Yo pensé que me ibas a matar Me ibas a dejar encerrado Y me ibas a notar Es verde Dicen que es el verde Sergio o el naranja Uno de los dos es No, naranja no Player antes ha echado a Cereste No creo que siendo los asesinos Y además me lo he encontrado conmigo Se ha entrado conmigo la sala de electricidad Y lo hemos encontrado Matando a... Creo que a... Creo que era Carlos A mí, tío A mí, a mí A ver, ¿quién es el acusado? Sergio ¿Sergio o player? Uno de los dos Mira, prácticamente Yo porque no he querido hablar Estoy segurísimo Como es uno de los dos Madre mía, qué vista tengo Qué vista tengo No, no, no Qué vista, eh Como sea, como sea Yo a Sergio lo vi matar El problema fue que yo no lo acusé Quería ver a todo donde tú llegabas, loco Cuando él reportó Cuando él reportó Yo lo vi que lo mató Y él se quedó ahí Como... Y entonces yo no hablé Venga, vamos Él lo sabe Él lo sabe muy bien Vaya bien Quedé callao Ahora todo donde he llegado Yo he visto a alguien Que me vio matar Y yo pensé ¿Pero qué no dice nada? Y yo, bueno No, merci una vista, vamos Cojonuda, eh De ciana naranja, tío No, no, no A ver, a ver Lo que pasa es que se me ha ido de la cabeza Porque justo cuando ha reportado Estaban todos los colores en última del otro Vale, si hago lo alto aviso Mi cerebro no estaba pensando Estaba pensando en que he visto Que había matado a alguien Y nada más Dual 6, aún se me va a matar ¿Por qué? Porque le he dicho Que si quiere jugar Me ha dicho los minutos que vale Y bueno, no lo he leído Bueno, dile que se meta, tío Aún Bueno, ya ha pasado una hora Tengo miedo Tengo mucho miedo Vale, necesitamos el escáner Y ya está Vamos todos Está aquí Está aquí Está aquí Y ya está aquí Y ahora tengo miedo De aquí De estos Vamos aquí Está aquí Mira, mira, mira Mira como si viene mi muerte Mira como si viene mi muerte Uy Jordi ¿Totel report? Ah, ahí Mierda Lo he visto por las cámaras Víctor Tu hermano Es muy sospechoso ¿Quién es el hermano de Víctor? ¿Y quién es Víctor? ¿Qué impostor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me quedo parado mirándolo Digo Está justo encima de la ventilación Hace momentos raros Mira, yo sé que no en Mercy no es Porque si fuera él Me habría matado ya Yo estaba donde las cámaras Uy Ya, ya, ya Va rápido Yo he estado con tu hermano Tienes buena vista Tienes buena vista No, no Es que Yo no creo que sea tu hermano Pero Me da ganas de ser Lo dice ahora Cuando todo el mundo le ha votado Le dice No creo que sea tu hermano Pero Cuando ya has votado Qué hijo de puta Pero he dicho Digo que sospecho Pero no he visto que hiciera nada No, no Has dicho Tu hermano es sospechoso Está en una cloaca de esa Dando vueltas extrañas Y yo creo que es él Y de repente dices No, no No creo que sea él Cuando hayáis votado todos Pero se va a ir al linchón Mata a un hombre inocente Que lo sepas Sí, es que peado Y encima El rojo defiende al amarillo Por chat Pues es el rojo y el amarillo Yo lo único Yo estaba Creo que era Mamífero Y impostor Estábamos los tres en electricidad Creo que era mamífero Sí, sí De rayo El amarillo El amarillo Estaba tomando algo Tomando drogas Drogas ilegales Me querías matar en cámaras Sí Por boye Ojalá Te digo en serio Ojalá Hubiera podido matarte No Es empate Es empate Que no ha habido ningún problema Tío Yo que quería matar Yo que quería que matase A un hombre inocente Sergio Seguro que me has votado tú Me tienes mucha manía Todos al mismo lado ¿Sabes? Joder Uy El que ha pasado por ahí Está muerto Jordi está muerto Lo siento Uy no Dunloat no tío Es la peor de todas Pero con diferencia Pero con diferencia Más O sea Subí para aquí Naranja A ver A ver Me he encontrado Maífero Muertecillo Y teniendo en cuenta Que lo único que he visto Por ahí Era nuestro amigo Carlos No 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 Yo he cruzado con él Pero yo estaba volviendo Para la administración Porque he hecho lo de Unloat en la derecha Del todo En lo de Capitanía Y luego he vuelto Para la administración Para hacer el Unloat Y me he cruzado Con Impostor Que me he cruzado Ahora hace nada Y antes me he cruzado Con Mamífero Que iba para abajo O te la has cargado Y has reportado O se la han cargado En el transcurso este Estaba subiendo Estaba subiendo Mi hermano Me podría haber matado Y no lo ha hecho No, no ha cruzado a tu hermano De hecho me ha acabado de cruzar ahora Que sé que no es él He subido Hacia donde están Donde está digamos La punta de delante La derecha de todo Si, si, si Vengo de ahí Me he encontrado Y el cadáver Si vengo Y lo único que antes Me he cruzado Ha sido contigo Si, conmigo Marce venía de ahí Y estamos nosotros en la puerta Y yo me he ido Para la derecha de todo Porque tenía la misión ahí Que era la de Unloat Y luego he hecho la de Unloat Que es cuando me he cruzado Con Mamífero Y él ha bajado para abajo Y yo he ido por arriba Para administración Pero te digo que no soy yo Coño, estoy muteado Sí, yo estaba con Nomers sin escudo Sí Hola Sí, sí, nomers sin escudo Estabas Sí, sí, sí Y ya me he ido Ya Bueno, es cuando se han apagado la luz Y me he ido para A matar a alguien Yo he hecho el skip Sí, a matar Sí, también te hubiera matado A ti en cámaras No, porque querías Que estuviera de tu lado Hacemos el skip 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 ¿Ah, sí? Vale Hacemos el skip ¿Me pillas? Mira, ¿ves? No sé Ahora sí Ahora sí Mira, el anterior no fui yo El anterior no fui yo Que sepas Carlos, que te tengo calado Sí, caladísimo Caladísimo He sido asesino Literalmente cero veces Cero veces Oja hubiera sido Te cortaba el cuello Y te pisaba la cabeza Enfrente de todo el mundo Y cuando Y cuando estaba en la reunión Diría Sí, he sido yo Con dos cojones Hombre Y lo volvería a hacer No lo dudéis Ni un segundo Eso quiero verlo Se me ha enfado, tío Se me ha enfado, tío Es el drama Hay que ser dramático, tío Como en el trabajo Cuando alguien te dice Que la build no funciona Y coge una build Hace cinco años Uy, alguien no lo está cerrando Uy, si cierra puertas Sabe jugar, eh Que hay alguien muerto No, no lo está cerrando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Víctor, tu hermano me tiene una manía, una rabia, una inquina, tío, que no es normal. El rojo también, a por el azul. Os diré quién me ha matado, a ser el azul. Ha hablado demasiado. Sabes que si fuera yo, te hubiera matado primero. No me has visto. Sabes que antes te hubiera matado, cuando nos hemos cruzado los dos. No te valen excusas. Además es que no lo hemos dicho en el curro, en el curro te ha dicho, como te vea te mato. Yo creo que es el rojo o el amarillo, uno de los dos. Pero yo os digo que si me votáis a mí, bueno. Yo soy el que ha conectado el oxígeno para que pudieras respirar todos. Has dicho desconectado primero, ¿eh? Voy a ver quién es. Yo creo que es el amarillo. El amarillo está muy claro. Claro, porque es de unos... El verde. Ah, vale. Todo el rato van juntos el rojo y el amarillo. O doble skills. No, harían doble skills. No, sería un poco raro, ¿eh? Y además, ¿dónde estaba el cadáver a todo esto? Que no hay puta idea. Dile a tu hermano dónde estaba el cadáver. ¿Dónde estaba el cadáver, Carlos? ¿Qué? ¿Te hablo a ti? ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde se ha quedado la cárcel? Ahí, era lo del... Lo del oxígeno. ¿Dónde la tarjeta, la misión de la tarjeta? Pues estaba justo el otro lado. Yo estaba en navegar... Estaba en el... Donde está lo de disparar. Con la... ¿Cómo? ¿Cómo has? Y luego tira para atrás. Madre mía, cómo os habéis equivocado, ¿eh? ¿Cómo os habéis equivocado? Madre mía. Yo, hoy, soy feliz. He matado a un hombre inocente y sin ser asesino. Gracias. No tenéis ni idea, no tenéis ni idea. Dani, te lo dije. Te mataría en frente de todo el mundo. Y los demás linchándole. Cuánto odio. A más del bueno, tío, de Visceral. Buah, la partida ya es de los asesinos, tío. Bueno, claro, el verde es compañero. O sea, no va a matarlo. Le da una doble y se va para el nicho. Mira, 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 mira ese. Ay, Jordi, mira, 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 que busca la muerte. Mira, 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 vamos a hacer acá. Uff, te pillan. ¡Uy! No te han pillado. ¡Qué cerdo! No se ha dado cuenta. ¿Tiene una risa? ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Mierda, tío! Si será verdad Que son el rojo y el amarillo Amarillo Ah, bueno, el rojo está incriminando el amarillo No sé, yo he visto al Marth Estaba con Marth Si, yo... Cierto Es alguno de estos dos Mira como tean los dos No puedo creerme El amarillo 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 No me voten No me voten Suplicando, ¿sabes? Ahora empieza Jo, para una que iba a ganar Ya está, claramente Si, si, clarísimo No te voto, bueno, sí Bueno, sí Ah, no, tío, tío El amarillo Se votó por ciego Porque lo maté yo Lo he matado en tu cara Lo he matado en tu cara, ¿no? Si, yo lo he visto más, eh No ha visto... Yo también Como estaba sin luz No ha visto el botón de report No ha visto el cadáver Ni el botón de report Ni el botón de report para encenderse Eh... El botón de report se enciende igual, eh Sí, pero... El botón de... No lo ha visto encenderse Pero no ha visto el cuerpo Ni el botón de encenderse Buenas, Aidy Eh... Yo no creo que no No tiene excusa No, no, no Ella ha encendido la luz Y se ha ido, eh La ha encendido y se ha ido a más, luego Sí, y se ha ido Y ha pasado por encima ¡Hola! O sea... No me jodas, tío Lo he matado Lo he matado Oye, oye, oye Sí... Sí, sí, lo he visto, Jordi Cuando la ha matado la ha visto Pero... Ha pasado la luz Es amarillo Qué pardilla, por Dios Es amarillo Se dio un humo Es un imbécil Buenas, Sergio Por ejemplo, David He matado a mamífero también delante tuyo Y tampoco me has visto Tú, Alba, ¿cómo tú no ves esa situación? ¡Estaba muerto! Dice que mal pasó contigo Pues... ¿Quién tiene que pensar que me mató? Bueno, señores Parece que me voy retirando Sí, yo también Eh... Es que Marte estaba conmigo antes, al principio Por eso, pero él fue que me mató Ahí mismo Cuando tú te fuiste para arriba Él me mató Ahí mismo ¿Ahora quién manda? ¿Quién manda la partida? Yo Ando yo Jajaja Yo me voy ya Tremendo Bueno, señores Buenas noches Buenas noches ¿Queréis que hagamos entonces el pilla-pilla este? ¿Lo probemos o qué? No, no, no Que va, que va Eso es una mierda, tío ¿Qué pilla-pilla? Es una versión en que el asesino no tiene cooldown de muerte Tiene la visión al mínimo Se puede correr Y se puede hablar Y entonces los tripulantes no pueden ni reportar ni dar al botón Pero tienen que completar las misiones antes de que el asesino los mate a todos Qué chungo, ¿no? No, no, es bastante fácil y bastante vertido, tío, es pilla-pilla, simplemente Sí, pero jugando si son todos colegas, sí, pues que hay dos que son random Y si entra más peña serán random también No, pero pillamos nosotros solos y ya está Ha sido un placer Venga Jordi Venga Venga Como queráis Es que no sé, es que somos muy pocos, tío ¿Cómo se juega con pocos? Yo juego con 5 o 6 también Yo sí que lo preparo en un plis No sé, no sé No sé, no sé Pero no sé si lo pillarán, eh, los dos que están ahí Yo creo que se van a pirar a la de 3 Bueno, bueno, eso me da igual, si piden ellos Recarga de emergencia Tiempo de voto Visión del impostor El mínimo Visión del deportación El máximo Velocidad jugador Yo no quiero decir nada, eh, pero... Excepto esta que me habéis echado No había perdido ni una... No había muerto ni una sola vez, eh Es verdad, nadie me ha matado, simplemente me han echado Como me toca el asesino me pego un puto tiro en el nabo, eh Me desangro aquí, ya también por culo El asesino tiene que decir quién es, eh, o sea, se tiene que saber Vale, soy tripulante Same Ahora, el asesino tiene que matar a todos Tiene que buscarlos y matarlos Entonces, los otros tenemos que intentar escondernos Y que no nos vea Y nadie puede reportar ni cuerpos ni darle al botón Pero puedo decir quién es el asesino? Sí, sí, el asesino... Tiene que decir quién es el asesino No me voy a hackear de igual Mejor, nada, mejor para el asesino, ¿sabes? No ve menos Uy, me mataron El asesino es el blanco, eh Pero, o sea... Es puto Víctor Sí, hay que hacer las tareas Y cuando las completes tienes que esconderte Es Víctor, hay que huir Claro, y el blanco no... El blanco no... El blanco no vive un pijo, ¿sabes? El blanco Qué chungo Ah, soy yo el único que no ve Sí Oye, si yo corriéndolo luego... Oh, cabrón Claro, a veces hace la misión rápido y empieza a esconderse, ¿sabes? Es que me ha tocado el peor tipo de misión, eh A mí también La de... La de... Descargar Uff... Y te ha tocado el peor Ahora ha ganado él ¡Ay, que hay dos! Hostia, claro Eres un liado, tío Pero no puedo cambiar los asesinos, tío, ¿no? Desde aquí Es chungo completar las misiones con dos asesinos No, no, tienes que ser con uno, espera Voy a hacer una sala privada Que pues sea solo uno, ¿sabes? Pero, ¿por qué te has ido, no? Pues si lo puedes cambiar, tío No, asesino no se puede cambiar Ah, pues tenemos que irnos, entonces Sí La creo privada ya, directamente ¿Cuántos somos? No, no, asesino no se puede cambiar No, no, asesino no se puede cambiar Ni asesino... Ni asesino ni mapa se puede cambiar Somos cinco, somos suficientes Vamos a Europa y quiero... Quiero allí privada Como quieres, tío Una... No importa... Vale, confirmar Paso código No se cree Si es que se cree Madre... Disconnected Joder, si es para crear partida no me deja Te lo he dicho antes, tío Pero ni crear privada Antes me ha dejado privada Bueno... Pues... América otra vez, vamos a ver Crear partida... Uno... Puso que juega poca gente en América, ¿no? EV... No, no... Creo que es que deben tener algún problema con los servidores Ahí tienes el... El de este Si, porque... Me va alto, perfecto Corta... Este es el del... Matar a Saku? Si... Exacto Quiero ser asesino, eh Te lo pasas pipa realmente Si, si, en verdad está bastante guapo, eh Tiempo de voto, no importa Acordad de no reportar Y de no... Hago tiempo de voto por si acaso Hijo, eh Si no están parados haciendo misión Es que además yo... Te has tenido la suerte Que me ha tocado la peor misión de todas Bueno, yo... Acabo el stream Y... Nos vemos en el siguiente Haces por verme Y... Nos vemos en este stream Si, ya Soy yo, eh... Y...